A nuestro primer patrocinador, definitivamente no se podía quedar atrás, y es que está creyendo en el deporte, creen en el deporte, porque seguramente es deportista. Al señor alcalde municipal, Mardoqueo Kankach, y a su administración municipal, muchísimas gracias, un fuerte aplauso. A la administración, Mardoqueo Kankach, los grupos, 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 los grupos. También a Herbert Zipan, que sin duda alguna no se negó a colaborar, y es uno de los patrocinadores. Fuertes los aplausos también para los señores del partido líder, que creen en el deporte. Agradecemos también a la academia de carácter dos... ¡Chinquital! Tal vez porque yo soy chinito, me hace más mal. Y a Sensei Neri Koi, muchas gracias Sensei, muy amable, gracias, gracias por creer en el deporte. También queremos darle nuestro más sincero agradecimiento a CECOPA, Centro Comunal de Patsú. Un fuerte aplauso también para ellos. También agradecemos a la Liga Municipal de Fútbol. Fuertes aplausos. Honor a quien honor merece. También queremos agradecerle a la Asociación Municipal de Baloncesto. Fuertes los aplausos. Muy agradecidos también con Victoria Sport, CACIÓN, por el deporte. Que te vayan los aplausos, por favor. También dijo presente, distribuidora La Competidora, del señor Jorge Chachi, Guatemala, Zona 7. Gracias, don Jorge. Bueno, vamos a continuar también porque hablamos de darle honor a quien honor merece. Y también a los siguientes colaboradores. El licenciado Julio Roberto Chajot. Fuertes los aplausos. Licenciado Julio Carlos Chajot.